¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos un rarísimo Volvo modelo 850 híbrido sale a subasta y bueno, como sabemos no es un híbrido común y corriente se trata de una rareza con turbina de gas fabricado en la década de los años 1990 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la hibridación comenzó su andadura comercial oficialmente en el año 1997 cuando se puso en circulación la primera generación del Toyota Prius y bueno, pasaron ya varios, muchos años desde aquello y las cosas cambiaron bastante ahora ver híbridos por la ciudad es de lo más normal incluso en modelos de coches deportivos pero ver híbridos anteriores al modelo Prius como un Volvo 850 no es bastante común más bien se trata de una auténtica rareza que además suma más curiosidades por ejemplo, no emplea gasolina sino gas y por si fuera poco no posee un motor de pistones sino una turbina fabricado a comienzos de los años 1990 pocos fanáticos se acuerdan de este prototipo y posiblemente ni siquiera la mismísima marca automotriz sueca bueno, la historia de este curioso Volvo 850 comienza algo antes de la década de los 1990 concretamente en la década de los 1970 cuando la filial de aviación de la firma sueca Volvo Flymotor contribuyó al desarrollo del primer prototipo turbina de gas y se montó en el Volvo ESC en Viro Mental Concept Car basado en el Volvo modelo 264 en 1978 la idea nunca llegó a la producción pero la marca no olvidó la idea y nuevamente la retomó a comienzos de los años 1990 no obstante, esta vez no se empleó la turbina de gas tal cual la hizo por primera vez Volvo lo que hizo fue combinar la turbina de gas con una batería de níquel cadmio y un motor eléctrico es decir, creó un híbrido en paralelo ¿qué quiere decir esto? porque que la turbina de gas funcionaba como generador y como propulsor de automóvil en solitario o junto al motor eléctrico incluso tenía una frenada regenerativa y no solo eso, también poseía dos modos de conducción gas turbín, electric y hybrid que tampoco necesita mucha explicación se podía seleccionar a través de una botonera creada a tal efecto y bueno, no se puede negar que este Volvo 850 híbrido es toda una rareza incluso un atrevimiento pero el resultado no era satisfactorio al parecer, aunque la turbina rebajaba mucho el peso y simplificaba un poco el motor el consumo de combustible no era suficiente para justificar el coste de desarrollo del tren motriz solo existió un ejemplar, una unidad de este Volvo 850 híbrido con turbina de gas en manos privadas de haber, están en manos del mismísimo fabricante automotriz sueco y actualmente la empresa de subastas Von Hams lo tiene para sacarlo allí este automóvil solamente recorrió 4000 kilómetros y al parecer se compró en Italia a uno de los miembros que participó en este proyecto no indican si este vehículo funciona o funciona lo suficientemente bien para usarse en el tránsito actual y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao